¿Qué tal colegas trans fans? Bienvenidos a otra video reseña de Beast Wars. En esta ocasión una figura llamada Noctorro, tamaño Basic, de la línea Fusers. A alguien se le ocurrió que era buena idea fusionar a un toro con un murciélago, a pesar de las grandes diferencias de tamaño, pero pues bueno, este es el resultado. Sinceramente no está tan mal la figura como uno podría imaginarse. Tiene buen detalle en el moldeado del plástico y es más, tiene un mecanismo esta pequeña figurita. Me gusta el color verde de sus ojos en modo bestia. No sé ustedes, pero a primera vista yo diría que es un Predacon, pero no, él es un Maximal. Bueno, vamos a pasar a mostrarles su mecanismo. Hay que levantar los brazos, van a escuchar un clic. Para mayor comodidad voy a estirar las patas traseras y tenemos que hacer presión en ese botón negro, o mejor dicho morado, pero es un morado tirándole al negro. Hay que presionarlo y cierra sus alas. Hay una desventaja. Estas aletas, que son las que tienen el mecanismo de abrir y cerrar, se tienen que ensartar en ese pequeño orificio en el antebrazo, y a veces se zafan, es más, se zafan con mucha facilidad. Aquí desde otro ángulo presionamos y cierra. Bueno, vamos a abrir. También hay otra manera de que activemos ese mecanismo. Si nosotros levantamos esta tapita, igual empuja el botón y se activa el mecanismo. Aquí abajo podemos ver la marca de calor de nuestro amigo Noctorro. Está al revés. Ahí se ve. Espero que puedan apreciarlo. Es un maximal. Yo pensaría que es un predacón, pero resultó ser del bando de los buenos. Ahora, para transformarlo, tenemos que estirar las patas traseras, que se van a convertir en sus piernas. Hay que girar los pies. Vamos a levantar esto. Ese pequeño panel. Y vamos a girar la cintura. Ahí está. Vamos a desensamblar el antebrazo de las aletas. Lo mismo del otro lado. Y vamos a abrir. Esto viene un panel ahí adentro. Y hay que abrirlo. Acomodamos el brazo. Ahí está. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Simplemente hay que jalar el bracito. Acomodar el hombro. Y girar el antebrazo. Estas alitas nos quedan de esa manera. Ahí está. Y ahora, finalmente tenemos que bajar la cabeza del toro para que nos quede perfectamente en el pecho. Y acomodar la cabeza del modo robot. Curiosamente los cuernos del modo bestia permanecen en la cabeza del robot. Y ahí tenemos a Nocturro. Una figura sencilla con buen moldeado en el plástico. Buenas aplicaciones de pintura. Una fusión no tan viable entre un toro y un murciélago. Pero, al final de cuentas ahí lo tenemos. Podemos ver los dientes de su cabeza robótica. Tiene los ojos en color verde y detalles en rojo. Además de los cuernos del modo bestia. En cuanto a articulación, pues la cabeza como está en una articulación de bola, unión de bola, perdón. Ahí se ve perfectamente. No quiero enfocar. Permítanme un momento. Como de que no ahí está. Está en una unión de bola. Entonces, prácticamente podemos hacer que levante la mirada al horizonte. Bajar la cabeza. Podemos hacer que gire 360 grados. Ahí está. En cuanto a los brazos, igual pueden girar 360 grados. Estarbo un poco estos pequeños paneles que son sus sus aletas. Ahora bien, este panel puede quedar hacia arriba o lo podemos hacer hacia abajo. No importa. Tiene articulación aquí en el antebrazo. y hay articulación en la muñeca. De cierto modo, como es una unión de bola, pues podemos hacer que que gire. Ahí está. Nada más que está un poquito duro. Ok. Pero si hay articulación en el otro brazo. En el otro brazo es exactamente lo mismo. Vamos a alejar un poco la figura. Vamos a dar focus a la cámara. Y en cuanto a las piernas, también tienen unión de bola. Podemos colocarlo en split. Levantar hacia adelante. Hacer hacia atrás. Hay articulación en la rodilla. Y hay articulación en el tobillo. En la cintura también tenemos articulación, aunque es propiamente de la transformación. Pero, pues, podemos posar a noctorro. Y a comparación con otros transformers de la línea Fusers, siento que no está tan desproporcionado en cuanto a las piernas, los brazos y la cabeza. Bueno, colegas, para los que no tienen esta figura en sus colecciones es totalmente recomendable, a pesar de que, como les comento, la fusión entre un toro y un murciélago pues no es muy viable por la diferencia de tamaños. Pero bueno, aquí lo tenemos, señoras y señores. Figura recomendable. Y por qué no para completar la colección. Bueno, colegas, me despido de ustedes. Ya se están reiniciando o mejor dicho estoy continuando con las revisiones de transformers. Próximamente otro basic como se los había prometido anteriormente. Bueno, me despido, les mando un abrazo, espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós, Nocturro. Bye. Bye. ¡Gracias!